La verdad que una alegría muy grande, mucha emoción, creo que uno cuando empieza a jugar al fútbol siempre sueña con vestir la camiseta de selección y bueno, estar en una lista para poder participar con la selección para mí es algo muy importante. Me llegan un momento importante de mi carrera donde me siento muy bien y bueno, esto no es solamente personal sino también me ayudó mucho el equipo también, de lo cual lo quiero agradecer mucho a mis compañeros porque ellos son parte de que yo pueda estar en esta situación. ¿Cómo sentís que irá Boca al Monumental? ¿Los atacará? ¿Cómo lo sentís vos? Yo creo que es un partido muy importante para nosotros, pero más allá de pensar en lo que va a ser Boca creo que tenemos que pensar y respetar la idea que nosotros tenemos, sobre todo cuando jugamos local creo que somos un equipo agresivo que intenta presionar lo más arriba posible entonces creo que lo principal es pensar lo que vamos a hacer nosotros y cómo va a salir el partido. Creo que para nosotros más allá de ser este partido tan importante, creo que no define el campeonato obviamente que ganándolo podemos tener un envión muy importante pero esto no define nada así, que bueno, son partidos aparte donde se juegan muchas cosas sobre todo si lo ganás, por ahí son más de tres puntos por el hecho del envión anímico que el equipo puede puede recibir después de ganar un clásico, pero bueno, más allá de ser importante, como te decía recién, no define el campeonato. Para nosotros ganarlo va a ser muy importante y vamos a hacer todo lo posible para poder hacerlo. Con este nuevo técnico creo que se impuso una idea y todos creemos que lo ideal es respetarla más allá de cuál sea el rival.